Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de. Y antes de iniciar el programa de hoy quiero recordarles que se pueden unir al Discord del canal, el cual está disponible en la descripción, donde bueno, ya somos más de 100 personas, estamos siempre conversando sobre videojuegos de manera amena y divertida, donde se respetan las opiniones de todos y donde además puedes aportar tus preguntas y temas que te gustaría que fueran tratados en el canal. Así que si quieres una comunidad pues bastante abierta y honesta para hablar de videojuegos, el canal de Discord de hoy te hablo de está disponible para ti. Bueno, el tema de hoy, como han visto en la descripción del título, es una pregunta que me hizo un suscriptor y me pregunto, Ángelo, ¿vale la pena que me compre un monitor a 4K a día de hoy? Porque estoy pensando en cambiar mi GeForce 1070 por una 1080 Ti, ya que me gustaría jugar a 4K. Y me pareció que la pregunta, pues ya es que es algo que me preguntan más o menos seguido, pues responderla en video podría ser más útil para todas aquellas personas que están pensando en adquirir un monitor a 4K a día de hoy. Así que hoy te hablo de hoy te hablo, vale la pena comprar un monitor 4K a día de hoy. Ahora bien, es obvio que las necesidades de cada uno cambian, ¿no? Alguno puede necesitar un monitor 4K porque quiere, pues, simplemente hacer edición fotográfica y necesita más espacio de escritorio. Lo mismo con edición de video. Es decir, hay muchas motivaciones que te pueden llevar a querer una mayor resolución en tu monitor. Y eso lo entiendo. Por lo tanto, en lo que yo voy a decir hoy, me voy a ir únicamente por la parte del gaming y lo que yo opino acerca de comprarse un monitor 4K a día de hoy. Y si me preguntas honestamente, yo te diría, no vale la pena. Desde mi punto de vista, la inversión en un monitor a 4K hoy en día no vale la pena. ¿Por qué? Lo primero es porque para mover los juegos a 4K, obviamente vas a necesitar una inversión bastante alta, que significa que vas a necesitar un PC en condiciones para mover tus juegos a 4K. Pues no tiene sentido que tú pretendas tener un monitor a 4K para videojuegos si luego vas a correr los videojuegos a una resolución inferior. Recordemos que los monitores LCD es importante que todo lo que ejecutes en ellos se ejecuten a su resolución nativa. El motivo de esto es porque en el momento que tú ejecutas a cualquier programa, Windows o juego a una resolución inferior, pues ya sea a la GPU, según como se te es o como especifique en la configuración, pero ya sea a la GPU o al monitor, le toca hacer un rescalado de esa resolución inferior a los 4K hasta la resolución del monitor. Digamos que si colocas el juego a 1080p para verlo en un monitor o televisor 4K, la verdad es que la experiencia final va a ser peor que jugar en un monitor que es nativo 1080p. El motivo de eso es porque la imagen se suaviza, se suaviza muchísimo y da una sensación de que los gráficos no son tan definidos, a pesar de que a lo mejor puedes estar jugando incluso a una resolución superior como podría ser mi 440p o los llamados, mal llamados, 2K. Entonces, si no vas o no pretendes hacer la inversión necesaria para mover todo lo que quieras mover a 4K, entonces es la primera, digamos, bandera roja que se debería activar para no comprar el monitor. Pero obviamos por un momento el hecho de que quizás tú sí estás pensando en hacer la inversión necesaria para correr el juego a 4K. Y dice, mira, no, yo estoy comprando, como es el caso de este suscriptor, que me dice que va a comprar una 1080p. Ahora, lo cierto es que aún a día de hoy una 1080p es incapaz de mover todos los juegos a 4K al máximo. Muchas veces vas a tener que sacrificar algunas cosas o aceptar jugar a un frame rate más bajo, como podrían ser 30 frames por segundo. Y bueno, esto es algo que, como ustedes saben, yo no estoy en contra. Me parece que es una solución bastante viable en muchos casos, y dependiendo del título, jugar simplemente a un frame rate más bajo. Pero lo que tienes que pensar, o lo que hay que pensar también, es que estamos hablando de los videojuegos actuales, ¿ok? Hasta que han salido hasta el día de hoy. Pero a partir de este año y a partir del año que viene, o sea, lo que queda del año y el año que viene, ya empezarán a salir juegos que serán más demandantes gráficamente, por lo que vas a necesitar ya una tarjeta aún más poderosa o simplemente vas a tener que conformarte con jugar a una, digamos, calidad más baja o una resolución más baja. Entonces, recordemos que cuando se compra algo y se hace la inversión, no tienes que pensar en lo que vas a mover ahora, porque juegos de hace cinco años seguramente los vas a jugar a 4K, pero la pregunta es qué van a pasar con los juegos dentro de dos años. Entonces, hacer una inversión tan alta, sobre todo considerando los precios que tienen las tarjetas de video hoy en día, para en dos años tener que empezar a bajar calidad, para mí no tiene mucho sentido. Sería preferible en ese caso que te fueras por un monitor 1440p o 1080p con más framerate, es decir, un monitor que vaya a 144 Hz, por ejemplo, y que tenga tecnología FreeSync o G-Sync. Obviamente FreeSync es para AMD y G-Sync para Nvidia. Entonces, en el caso del amigo que se va a comprar la 1080 Ti, pues podrías mantener tu resolución a 1080, tener un monitor con G-Sync que se va a adaptar siempre al framerate que esté jugando, independientemente de lo que esté ocurriendo. Por lo tanto, vas a tener una imagen fluida todo el tiempo y teniendo una tarjeta tan poderosa como la 1080p, seguramente vas a rondar framerate que van a ir desde los 60 frames por segundo como mínimo, probablemente hasta los 144, dependiendo del título, pero siempre vas a tener una imagen muy fluida porque el monitor es G-Sync. Y esto pues con títulos incluso actuales y con lo que estén por salir, porque 1080p honestamente es una resolución que la 1080 Ti te va a dar varios años de juego. Asimismo, si en cambio pues dicen, mira, no, yo quiero un poco más de resolución, irte a un monitor 1440p te ofrece un 80% más de resolución, estamos hablando de unos 3.600.000 píxeles contra los 2.000.000 de píxeles del 1080p, y normalmente esto lo puedes conseguir hacer el estándar de 60 Hz. No he revisado si hay monitores 1440p de más Hz, creo que sí los hay, pero en ese caso recuerda que no solamente estarías aumentando el frame rate, sino también la resolución. Entonces yo particularmente tengo un monitor 1440p acá y un 1080p, como ven no tengo un monitor 4K, solo tengo mi televisor, y con las dos 1080p no tengo ningún problema en mover mi juego a la resolución activa de este monitor, jamás de los jamáses. Entonces yo sé que siempre voy a poder jugar la resolución nativa con todo al máximo, porque yo soy un poco tequismiki y la idea de jugar algo en este monitor a 1080p, la verdad es que no me llama la atención. No me gusta pensar que voy a tener que bajar la resolución para poder jugar, porque eso va a empeorar la calidad gráfica. Entonces ahora mismo puedo jugar sin ningún tipo de inconveniente todos mis juegos a la máxima resolución, a la máxima calidad y además tengo seguramente al menos dos años más en lo que voy a poder seguir haciendo eso. Entonces yo preferiría o te recomendaría que te fueras por un monitor 2K 1440p en vez de irte por un monitor 4K. Pero la segunda razón y la más importante desde mi punto de vista del por qué yo no tengo un monitor 4K, tengo un televisor 4K al cual está conectado a mi PC, pero yo no juego tan cerca como juego con el PC, no es la misma distancia la que utilizo. Entonces, aunque no todos los juegos los puedo jugar a 4K nativos, al estar a una distancia un poco más lejana, pues digamos que no noto el tema del reescalado o no se nota con tanta fuerza como si lo notarías en tu monitor. Pero lo más importante es que la motivación principal para comprarme el televisor no fueron los 4K, sino la tecnología HDR, que esa marca un cambio mucho más impresionante que la resolución misma. Y este es el motivo principal por el que yo no recomiendo un monitor a día de hoy para PC, porque no hay monitores en el mercado con HDR. Creo que Samsung, Asus había anunciado monitores para este año con tecnología HDR real, ojo, no fingida, pero esto se ha retrasado. Me imagino que tienen problemas con los paneles o quién sabe qué es lo que está ocurriendo. Realmente no lo sé si es que no se están produciendo paneles de 27 o 32 pulgadas 4K para uso de monitor. Lo cierto es que ninguno de los que se están produciendo hasta ahora tienen un HDR real y esta es la motivación principal. El hecho de que tú inviertas un dinero hoy en día en un monitor 4K sin HDR, desde mi punto de vista, es estar tirando el dinero y no estar preparado a futuro. Entonces dentro de un año, seis meses, ocho meses, cuando estos monitores empiecen a salir, pues te va una de las características fundamentales la has perdido. Y para poder obtenerla vas a tener que reinvertir tu dinero, vas a tener que comprar otro monitor. Y entonces es allí donde yo honestamente no recomiendo la compra, porque sería como haberte comprado un televisor 720p HD Ready en pleno auge del Full HD. No, estás perdiendo una, digamos, una característica principal. En este caso es una característica muy importante y para mí la más importante y fue la característica que me motivó a comprar mi televisor. No los 4K, sino el HDR. Y es que los humanos es más sensible a los colores, a la iluminación, al contraste que a la resolución. Yo te puedo mostrar dos imágenes de un mismo televisor y aquel que tenga dos televisores diferentes, uno 4K y otro 1080p y los vemos a una distancia de dos metros. Y aquel que tenga mejor color, digamos si el 1080p pudiera tener HDR, tú te vas a ir por ese, porque tu ojo te va a dar la sensación de que ese televisor se ve mejor, ya que los colores es algo que afecta más nuestra percepción que la resolución. Entonces mi respuesta a esa pregunta es que en este momento particularmente yo no recomiendo la inversión en un monitor 4K. Que te esperes al menos un año que ya los monitores 4K con HDR deben estar en el mercado y puedes hacer una mejor inversión. Ahora, si tú me dices, mira, lo que pasa es que estoy invirtiendo en este momento, me estoy armando un PC y de verdad que me gustaría poder armarlo de una vez y no tener que esperar un año, entonces mi recomendación sería que te vayas por un monitor 1440p o un monitor 1080p con G-Sync y a 144Hz dependiendo lo que te guste más, si te gusta más resolución o frame rate. Como ven, yo tengo, ya dije, un monitor 2K y un monitor 1080p, los dos a 60Hz, 60 frames por segundo, que es lo más que dan, que es para mí más que suficiente para los videojuegos, no busco más que eso. Entonces creo que esto pues sería, respondería a la pregunta del suscriptor, a la duda que tenía. Espero que esto también ayude a muchas otras personas que tengan esta misma duda en este momento y que estén a punto de invertir en un monitor. Así que esa es mi respuesta y nos vemos en un próximo episodio de Hoy te hablo de hoy. Hasta luego. Si quieres ayudarme con el canal, no olvides suscribirte, darle a like y compartir en tus redes sociales, unirte al Discord y si quieres ser aún más épico, puedes contribuir con tu aporte en el Patreon del canal. Todos los links en la descripción. Un millón de gracias. 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 Gracias.